Continuamos con Don Benedicto, con los gastos reservados. Se abre una caja de Pandora, almuerzos, regalos a periodistas, editores de medios, platita para la familia Pinochet, porque el hombre gastaba mucho. Y usted en su libro, ahí está, Pinochet, el gran comisionista, ya hablaba de un acuerdo en el año 96. ¿Por qué no nos cuenta, Benedicto? Me encantaba, Julio. El año 96, en este documento que publiqué el año 2008 en este libro, que es una investigación de 400 páginas, Julio, bastante abundante la documentación, me encontré con este documento que tiene tres páginas, en donde está la firma de 46 generales que juran, en este acuerdo solemne, proteger a Pinochet en todos los ámbitos. ¿Y eso qué significa? Significa dotarle de todo lo que Pinochet quiera pedirle a su ejército. Entonces, estos generales se sienten obligados a satisfacer todo lo que Pinochet les pidió en su minuto. Entonces, ¿qué es lo que pedía Pinochet en su minuto? Esto de acuerdo a todos los documentos y las declaraciones de ellos, dinero. Dinero, dinero y dinero. Esa es la preocupación fundamental de Pinochet. Que el ejército les satisfaciera todos sus gustos, digamos. Entonces, ahí está el origen. Más este personal que lo acompañaba, ¿no? Por cierto, esto afecta y beneficia a toda su familia, pero además a su círculo de hierro. Porque, digamos, luego... Pero ayúdeme, ayúdeme usted, Benedicto, porque usted ha investigado ese libro, tiene otras investigaciones más. Y en la época usted ha leído muchos antecedentes y muchos documentos. ¿Cómo funcionaba la cabeza de Pinochet? El hombre tenía plata en el extranjero. El hombre tenía un sueldo. El hombre tuvo de senador vitalicio. Tenía propiedades. ¿Por qué necesitaba más y más dinero? ¿Por qué? ¿Qué lo hacía a necesitar más? ¿Ya estaba viejo? Yo creo que es la lógica del dictador que se siente dueño del país. El dictador que se siente dueño del tesoro público y que él no tiene ningún empacho en apoderarse de todas las sumas que pudiera ocurrirle frente a sus ojos. No. Fíjate que en el tema de los gastos reservados, por ejemplo, Pinochet perdió los gastos reservados en la presidencia a partir del 89. Pero logró nuevamente apoderarse de gastos reservados en su condición de comandante jefe del ejército porque siguió siendo comandante jefe del ejército. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Depositaba dineros de los gastos reservados del comandante jefe en sus ayudantes. Entonces, hay alrededor de 5 o 6 ayudantes que reciben dineros para ser depositados en cuentas del Banco RIC que Pinochet ordena abrir en Estados Unidos. Entonces, vuelve a apoderarse de altas sumas de dinero que están todas debidamente documentadas. O sea, Pinochet se pegaba en la bicicleta. O sea, no depositaba él, sino que él le depositaba los gastos reservados a estos colaboradores y estos colaboradores depositaban a Estados Unidos. Exactamente. Ese era el bicicletero. Porque, como ya no tenía las platas de la presidencia de la República, tenía las platas, más o menos, estamos hablando de 2 millones de dólares, digamos, al año. Y eso, en la época, en mucha plata. Entonces, Pinochet, bajo esta lógica, se apodera de mucha cantidad de dinero. Pero además, yo quiero recordar que Pinochet usa otro aparato del Estado, que es Famae, para multiplicar su caja. Y ahí está toda la compra y venta de armas. Y esa es, yo diría, la fuente principal de mucho dinero que acopia Pinochet. ¿Y cómo se apodera de eso? Compra y venta de armas. Compra y venta de armas. ¿Pero cómo logra algo que podría haber sido institucional a que sea personal? Es, él hace compras, por ejemplo, a la BAE, a la British Airways, y hace proyectos con la BAE, en que, por cierto, solo le compra a la BAE en la medida que la BAE le entrega una comisión. Le compra tanque a los holandeses, solo en la medida que los holandeses le entrega una comisión. Entonces, pero, ¿qué es lo que le recomiendan sus asesores, Julio? Creemos empresas offshore para que sus socios, estos traficantes de armas que hacen toda la operación, no le depositen en sus cuentas personales. Sino que le depositan en las empresas offshore. Belvio y siete o diez más empresas que crean para estos efectos. Entonces, esas empresas cuando el Estado chileno las descubre, no por iniciativa propia, Julio, sino que tenemos que agradecerle al Departamento de Estado norteamericano, que es el Departamento de Estado norteamericano, que descubre estas cuentas en el exterior, cuando los norteamericanos buscaban cómo se habían financiado los militantes de Al-Qaeda para atentar contra las torres gemelas. Nos acordamos del año 2001, ¿no? Y eso revienta en Chile el 2004. Y el 2004, el Departamento de Estado hoy entrega una cantidad impresionante de información al Consejo de Defensa del Estado. Se nombran ministros en visita y ahí empezamos recién a investigar a Pinochet. Fíjese usted, Julio, un dato. Cuando Pinochet está preso en Londres, Pinochet llevó alrededor de 40 militares para que le sirvieran allá. Bueno, a dos de estos militares lo usaba diariamente para ir a retirar platas de sus cuentas en el Banco Ritz y en el Banco Cout y otros bancos que permanentemente le permitían sacar dinero para financiar sus gastos. Usted me dice, ¿gasto estando preso? Claro, pero. Porque estaba con sus señores y estaba con algunos de sus hijos y el tipo tenía que comprar cositas allá. Fíjese que tenemos aquí parte también del reportaje del diario La Tercera. Dice, según el ex jefe del ejército, hablamos de Izurieta, cuando Pinochet volvió a Chile luego de su detención en Londres, lo que está usted precisamente conversando, Benedito, había mucha animalversión con él. Por lo tanto, se trataba de un general que había que cuidar. Esto agregó, se tradujo en que había que tener personal a su disposición, como médico, enfermeros, escoltas, y que todo eso generaba muchos gastos. Para Izurieta, esto tenía una justificación. A Rutherford le dijo que todo estaba amparado en el decreto supremo que avalaba custodiar a los ex comandantes en jefe. De acuerdo a la versión del ex uniformado, este decreto fue firmado por presidencia entre 1994 y 1996. El vínculo con la familia Pinochet estuvo a carga de la comandancia Guarnición del Ejército de la Región Metropolitana. Esta repartición, dice el procesamiento, comillas, se encargaba de mantener todo el sistema de escolta, de salud y de apoyo de la gente que custodiaba y atendía al general Pinochet. Este apoyo partió con una cantidad gigantesca de personal. Este staff luego disminuyó por orden del general Juan Emilio Cheire, y más tarde Izurieta lo volvió a reducir. El general en retiro testificó que, comillas, se proporcionaban enfermeros, médicos, escoltas, conductores, todo el apoyo para que el general Pinochet y su señora, y que efectivamente con este fin se destinó una cantidad importante de recursos de estos gastos reservados. El procesamiento también incluye la declaración del ex secretario general del Ejército Andrés Avendaño Rojas. El general en retiro relató que, comillas, pagó placas, arreglos y trabajos de la placa funeraria, todo relacionado con la muerte del general Pinochet. El ex uniformado también sostuvo que se usaron gastos reservados para comprar una placa conmemoratoria para ponerla al interior de la escuela militar. La idea luego se desechó, pero Vendaño dijo que la placa sí se hizo, que la pagó con estos gastos reservados, pero que finalmente no se instaló. También comentó que se utilizaron estos recursos de gastos reservados para trasladar y ubicar el lugar donde enterrar al general Pinochet, como así también gastos para hacer lobby, para conseguir que lo enterraran en alguna parte. Tremenda declaración, ¿eh? Sí. Todo eso a pesar de que finalmente la familia decidió quemarlo y dejar las cenizas en la casa de Bucalén. Bueno, mira, lo curioso de todo esto, Julio, es que ningún aparato del Estado estuvo en condiciones de supervisar, supervigilar los gastos reservados de los comandantes jefes hasta Oviedo, hasta hace poco Oviedo. Entonces, uno dice, bueno, el ejército se manda solo. Esta historia de los gastos reservados, que son dineros que están indicados para ser ocupados en contratar agentes secretos, obtener información de inteligencia. Finalmente es una burla, porque finalmente que es lo que hacen los comandantes en jefe hasta Oviedo, porque no sabemos si Martínez se está portando bien, digámoslo con franqueza. Martínez, el actual comandante en jefe, no sabemos. Bueno, esperemos que la ministra Rutherford meta la lupa por ahí. Pero hasta Oviedo, ¿qué es lo que hacían estos comandantes en jefe, Julio? Se apoderaban de estos dineros y los usaban en beneficio propio. Y en el caso de Zurieta, él reconoce que además tenía el peso de, en 2006, estar custodiando en vida a su padre, digamos, a su inspiración, a su Dios. Porque, digámoslo, estos generales que firman este pacto secreto, este acuerdo solemne de protección, tienen que haberlo pensado así. O sea, tenemos que proteger la vida del general Pinochet a como dé lugar. Y de hecho, antes de estos generales, hubo organizaciones al interior del ejército, como los oficiales que integraban un comando antiterrorista, que era el comando Cobra. Estos hombres se habían jurado, habían hecho un pacto de sangre de eliminar a todo aquel sujeto, sujeto, sea integrante de la Fuerza Armada o no, si es que amenazaban la vida o ponían en peligro a Jean Pinochet acusándolo de violación a los derechos humanos. Entonces, esto nos abre, Julio, necesariamente un interrogante. ¿Por qué razón el ejército no es objeto de una supervisión de la Conchaloría, de las autoridades políticas? ¿Por qué las autoridades políticas, el ministro de Defensa, el subsecretario de las Fuerzas Armadas? Nadie se atreve, digamos, hasta ahora, solo la justicia, a supervisar en qué se gastan estos dineros. Fíjese usted, Julio, que este general Liz Urieta, que lo tenemos encarcelado hoy día, en estas cárceles propias de las Fuerzas Armadas, fue subsecretario del Interior en el primer gobierno del presidente Piñera y tuvo una actuación muy política. Yo diría que él salió a defender la honra del ejército en términos de que el ejército no ocultaba información de derechos humanos. Bueno, nosotros hemos entregado todo, hemos abierto nuestra institución para entregar todo lo que tenemos. No tenemos nada sobre el crimen de Frei Montalva y sobre otros casos, digamos, que están siendo objetos de investigación. Entonces, este hombre fue un general que probablemente quiso tener una figuración muy política en el momento en que estaba gobernando Piñera, tal vez para ocultar esta otra parte, esta otra parte, digamos, oscura, esta parte oscura de su comandante de jefe. ¿Qué declaró a la justicia y su nieta? Declaró también y reconoció que, comillas, a veces la señora del general Pinochet lo llamaba solicitando alguna ayuda económica y reconoce que le entregaba los recursos o se los enviaba con alguien. Esto, añadido, quizá ocurrió en dos ocasiones en que le entregó un palito, un millón de pesos cada vez. Ahí está, claro, un avance en efectivo acá, en vez de pedirlo a un supermercado, se los pedía él. Pero acá, disculpa que sea tan desconfiado, pero estamos hablando de dos palitos aquí, que le entregó a Lucía, estamos hablando de los gastos todos, pero aquí se perdieron 6.500, 6.300 millones, se le están imputando a Isurieta, así que también está bien, esto ya, esto es muy pictoresco en algunas ocasiones, por supuesto que todo esto es condenable, pero acá son 6.300 y tantos millones, ¿no es cierto?, los que se le están imputando a Isurieta, y él habla de estos dos milloncitos que le entregó a Lucía, que está malo, pero bueno, eran dos palitos nomás, digamos, han perdido 6.300 y tanto, digamos, ¿no? Claro. Ahora, probablemente esta declaración habría que ponerla en una situación, diríamos, de análisis, porque si Isurieta reconoce que entregaba dos palitos en julio, probablemente no son dos, probablemente, a lo mejor, no solamente estaba la señora Lucía, sino que además los hijos u otros parientes golpeaban la puerta de Isurieta, le pedían algunas ayudas, algunos apoyitos, etcétera, etcétera. Ahora, lo más probable es que lo que la ciudadanía pueda pensar de lo que hacía este general Isurieta probablemente sea de un nivel de desconfianza enorme y es probable que sea justificable, porque, vuelvo por la reflexión inicial, Julio, después de Pinochet, solo un general, solo un comandante en jefe se salva de no estar judicializado por delitos relacionados con derechos humanos o fraude. Entonces, uno puede decir, esta gente, ¿en qué momento dice la verdad? Solo se atreven a reconocer cuando oficiales de la propia institución son capaces de revelar a la justicia estos antecedentes. ¿Por qué razón tuvo que ser los funcionarios encargados de finanzas los que le revelaron a la ministra Rutherford estos antecedentes y Isurieta se quedaba calladito? Sí. Benedicto, bueno, ayer lo decía Pilovski acá, quizás lo que él, como él estuvo a cargo de muchas comisiones investigadoras siendo diputado de Pilovski, decía acá, quizás lo que más remesa es que esto es una práctica habitual. No es que pasó una vez, que era un poquito, sino que se han sucedido los distintos comandantes en jefe, también lo hemos visto en investigación, con los gastos reservados, que estas platas se desvían, no se gastan en lo que se tienen que gastar, y se gastan para beneficios personales, o de algunos compañeros de armas, digamos, y no es lo que se tienen que gastar, lo que él indicaba, decía, también ha repercutido en el nivel de la inteligencia que tenemos y de la contrainteligencia y mucho más. Así es. También se hacían regalos de matrimonio con la platita de todos los chilenos, porque esto es la platita de todos los chilenos. Usted que paga sus impuestos, usted que ha que el derecho, que da su boletita en el almacén, a usted que le cobran, a usted que es profesional y que da su boleta, le sacan el porcentaje ahí después cuando paga su billetito. Bueno, acá la plata de todos los chilenos se iba en regalitos de matrimonio. Y su nieta relató que fue su idea crear un modelo de regalos para matrimonio. No, que si el hombre era creativo, tampoco lo dejemos tan... No, el hombre era creativo. Sostiene que no había capitán que se casara, que no enviara un parte de matrimonio. Sostiene que él hizo un sistema de regalos clasificados con las letras A, B y C. Como Carlitos Valencia con los invitados, ¿eh? A, B y C. Según la persona que se casaba o quien enviaba la invitación. El regalo A era una cuchillería que costaba 90 mil aproximadamente y de ahí hacia abajo. Explica que el pago de estos regalos se hizo con el mismo sistema del pago de los regalos que refirió anteriormente. Vale decir, con el sistema que venía de los periodos anteriores al suyo. Dice que él no dispuso expresamente a Cortés que utilizara gastos reservados. Menciona que él no preguntó a Cortés con qué recursos los pagaba. Señala que no existe un ítem del presupuesto ordinario que permita realizar este gasto. El exmandamás del Ejército agregó que los regalos de los generales es posible que le haya dicho a Cortés al deponente que los pagó con gastos reservados, pero dice no recordarlo. Advierte que la decisión de entregar los regalos fue de él claramente y que no hay lugar a duda de ello. Ahí está. Dinero en maletín o en el bolsillo de la tenida de combate. Aquí está. Y Surieta explicó que anualmente recibía entre 70 millones o 72 millones en gastos reservados en un sobre con dinero en efectivo. Luego él le pedía a Cortés mensualmente montos de 6 millones. El excomandante en jefe del Ejército contó que, comillas, todo ese dinero nunca se lo depositó en su cuenta corriente ni en su tarjeta de crédito, que siempre era gastado en efectivo y que los primeros fondos los recibió en abril o mayo del 2006. Asevera que este dinero él lo recibía y lo dejaba en una caja de fondo en la oficina. Expresa que también tenía caja de fondo en la casa. Explica que estos recursos los iba gastando, entregando, según la actividad. Expone el escrito de Rutherford. El dinero siempre lo llevaba en una maleta. Menciona que llegaba al lugar donde alojaría y que muchas veces se quedó con el maletín en la mano. Señala que durante las ceremonias no mantenía el maletín junto a él, lo entregaba. Ahí eso se lee en el escrito. Sin embargo, si el monto a transportar era entre 3 o 4 millones, el maletín ya no era necesario. En estos casos, ¿llevaba el dinero en el bolsillo del pantalón o en el bolsillo de la tenida de combate? Asegura que siempre en efectivo. Manifiesta que en estos casos, a veces, el dinero se lo entregaba al ayudante y que en otras ocasiones se entregaba a él personalmente los dineros al destinatario. Tenemos más texto, tenemos más información, tenemos más Benedicto para que nos vaya. Benedicto nos va haciendo las bajadas de este tema. Son las 11 con 47 minutos. Junte rabia e indignación. Volvemos en un segundo más aquí contigo en la mañana. Bueno, tenemos harta información, Benedicto. ¿Cuál ha sido su reflexión ahora en comerciales? Un dato que me lo acaban de enviar al WhatsApp, Julio, es que la jueza Ralford no ha logrado aún levantar el secreto bancario de Izurieta. ¿Por qué es importante conocer los ingresos que tuvo la cuenta, las cuentas, que son 3 o 4, me da la impresión, de Izurieta? Es porque ahí vamos a saber si efectivamente él tenía ingresos, depósitos, desde el ejército o desde Corté, que era el encargado de finanzas del ejército, hacia sus cuentas personales. Y ese dinero... ¿Corté el hombre acá? Corté el hombre. Sí, hay que reconocer. Corté y Vázquez, Vázquez el último. No, pero Corté a cazar el hombre. Se va con todo el mantel y entrega muy buena información. Y era realmente Cortés, porque entregaba una cantidad de dinero a todo el mundo. De Cortés no fue. De Cortés no fue. Pero hay un elemento que lo leímos, Julio, y es que Izurieta ocupa también una técnica que usaba Pinochet. No me acuerdo. No recuerdo. Y en el texto que tú leíste dice que hay algunas cosas que él no recuerda. Bueno, es una mala técnica, porque Izurieta no es un señor de 90 años, ni mucho menos. Bueno, y nadie se olvida. Si te meten seis palitos en el bolsillo, nadie se olvida, digamos. Nadie se olvida. Si andás con un maletín lleno de plata, uno sabe bien... Bueno, la técnica del bolsillo es una técnica... Si hubiese ido a Sado Gigante, a don Francisco le hubiese ido bien, ¿ah? Le cambio todo por lo que tengo en el bolsillo, una vieja técnica de la animación. Imagínese, seguía con seis palitos para la casa. Bueno, eh... Pero ese hecho, Julio, disculpan, eh... De que él anduviera con el maletín llenito de dinero, te refleja que mentalmente el tipo entendía que ese era un dinero que lo manejaba él, como un dinero propio. Y yo gasto esto en lo que quiera. Entonces, bueno, con libertad de... Y además en efectivo. Y además en efectivo. Claro, si no era que anduviera con un... Claro, con una chiquera y todo. No, dinero en efectivo. Dinero que no tiene rastro prácticamente. Exactamente. Entonces, desgraciadamente, la ley le permite a estos comandantes jefes decir que gastaron conforme a la ley estos dineros que forman parte de los gastos reservados. Pero no les pide como le piden a un chofer común y corriente de un municipio que si el tipo dice que gastó 5.000 pesos en benzina, él tiene que demostrarlo con un valecito de la benzinera que le vendió. No, estas personas no. ¿Cómo se te ocurre que irán a pedir un comprobante a estos generales y a estos comandantes jefes? No, estas personas tienen, por cierto, un rango distinto. Entonces, ellos pueden hacer y deshacer en términos de lo que son. Son comandantes jefes y ellos pueden disponer de estos dineros como se les dé la gana. Entonces, este mecanismo, yo creo que ha llegado un minuto, Julio, concordarás tú conmigo, en que habría que ponerle un paralelo definitivo. Y yo creo que hay ocho elementos... Hay varias instituciones que han hecho reportajes, ¿no? Fíjate que el Observatorio Fiscal hizo todo un estudio de los gastos reservados, ¿no? Sobre el gasto reservado. Mira, ellos han investigado desde el año 2016 temas como este. Fíjate que la Contraloría, el Ejército, la CGR, control interno, impuesto interno y mucho más, la UAF. Se debe avanzar, ¿qué es lo que finalmente son las conclusiones? Lo que tú dices, se debe avanzar en los mecanismos de control de responsabilidades intermedias también. La modificación normativa del 2020 no es suficiente. Ahora se involucra la UAF. Ahí está. La unidad de análisis diferenciano. Sí, claro. Claro. Y con el cruce con la CGR. Sí. Y fíjate que yo he recogido algunos planteamientos desde el Parlamento que se han hecho en términos de que no sería adecuado, Julio, estimados amigos que nos están viendo, que si algún general de cualquier institución, alguna autoridad de la Fuerza Armada, se ve involucrado en este tipo de fechorías, ¿por qué no destituirlos? ¿Por qué no quitarles el grado definitivamente? ¿Por qué no estos generales que cometieron un delito, como es lo que ha ocurrido desde Cheire en adelante, excluyamos a Martín en la actual, por qué no quitarles su condición de generales y degradarlos finalmente? De manera que esta amenaza que instale el Estado como un mecanismo de defensa haga una suerte de disminución de las tentativas de estos generales que, bueno, portan estos maletincitos llenos de dinero y finalmente se arrepienten de usarlo porque dirán, bueno, si cometo esto me van a destituir finalmente y voy a perder mi condición de general, porque hasta este minuto nada ocurre. O sea, estas personas son condenadas, como el caso de Cheire o como el caso del comandante Fuente Alba, que yo te diré al comandante. Ahí hay que modificar el código penal. Por ejemplo. ¿Por qué? Porque para que de Frentón, ¿no? Las penas sean altas y sean inhibitorias de cometer actos de corrupción. Porque aquí estamos viendo que se opera por la impunidad, ¿no? Así es. Aquí se opera con total impunidad, se opera además, como decía Pilovsky ayer, ¿no es cierto?, en masa, ¿no? Hay muchos involucrados, hay harta repartición de un palito, 800 lucas, 500 lucas, entonces al final están todos mojados, ¿ah? Para decirle un buen chileno, ¿no? Así es. Cuando uno va recogiendo distintos testimonios, 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 claro, no, teníamos, juntábamos dos palitos cuatro, 800 para acá ex general, ya, palito para la señora Lucía, palito acá, 800 lucas allá, ¿cuántos palitos para los regalos de tal? O sea, al final se iba ampliando la, 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 entre comillas, red, porque, porque todos recibían algo, entonces todos callados, que el loro, como se dice en el sur, ¿no? Claro. Todos calladitos porque a todos les llegaba una cosita acá. Como decimos, buen chileno, todos mojados, Julio. Todos mojados. Y como aquí no llegó ni un regalo, lo denunciamos, porque si nos hubiese llegado algo también estarían, o sea, todos estos tíos. No hacemos el tema, ¿no? Ah, por tres lápices y dos billeteras, no hacemos el tema, pero no nos mandaron nada. Así es. Y como no nos mandaron nada, seguimos nomás, hasta la una. Ahora, si llega algo, me avisan. No sean tontos, estúpidos, no somos de esa onda. Y que no nos manden nada, ayer devolvimos las dos humitas que nos mandaron. Las actividades eran muy variadas. Aquí vamos a hablar de las actividades que se hizo en el Crown Plaza, por ejemplo. Indica que este evento lo inauguró la Presidenta de la República y que el deponente logró que expusieran, entre otros, el expresidente Frey y, en ese momento, candidato presidencial Piñera. Además, dice que trajeron gente de Europa, Perú, Argentina y Bolivia a exponer. Afirma que en esa actividad se gastaron alrededor de 70 millones de gastos reservados. Se indica que sacó esos recursos de la caja fuerte de su casa con los recursos que tenía guardados de los que le había entregado nuevamente Cortés, mensualmente. O sea, tenía 70 palitos para ponerlo a disposición ahí. Claro. Otro evento que fue costeado con gastos reservados se hizo en el norte del país. Así lo dice el procesamiento, comillas. Narra que a los columnistas, los expertos de opiniones de defensa, comisiones de defensa, empresarios políticos, periodistas, académicos, entre otras personas, se les llevó el quique en avión. Señala que deben haber sido unas 40 personas. En dicho lugar se les recibió con una comida, se les entregó tenida de combate. Al día siguiente se les presentó el proyecto del ejército respecto de qué querían construir la institución y qué se buscaba cambiar. Después se los llevó a lo que es hoy la segunda brigada acorazada y se les hizo una exposición del material que iba a llegar. Agrega que todo esto tenía importancia ya que se mostró cómo funcionaba el ejército. Indica que esa gente asistió en búsqueda de recursos. Menciona que después se fueron a la quebrada de Tarapacá, donde se recreó la batalla de Tarapacá con una buena producción. Señala que luego fueron en un avión del ejército a Arica, que la gente alojó en la hostería de Arica y que al día siguiente se hizo entrenamiento y un ejercicio de combate. Declara que en esa actividad se vio a senadores mandados por un cabo instructor. Indica que al final se hizo un almuerzo con los invitados y un recuerdo. Dice que la gente finalmente regresó en avión institucional a Santiago con las tenidas de combate, tenidas que debían devolver lavadas. Expresa que esto tenía un simbolismo tremendo. Afirma que todos los gastos de esa actividad se costearon con gastos reservados del ejército. Afirma que esto les dio mucho rédito, ya que les permitió financiamiento que se buscaba para la institución, aseguró. Ahí está, yo lo decía al pasar la mesada de 800 mil. Claro, güey. Ahí está. Y su nieta también reconoció haber recibido dinero de gastos reservados en su calidad de ex comandante en jefe. Le dijo a Ludeford que recibió 800 luquitas mensuales desde abril del 2010 hasta julio del 2017. Siete añitos más o menos. Ahí está. ¿Cuántos son siete añitos más o menos? Son 8 millones 8, 9 palitos en un año. 7, 9 por ciento, 56 palitos. Ahí más o menos. Ahí estamos. Hacía primera nomás. Y que fue el primero en renunciar a sus recursos y devolver al personal que tenía a su disposición. También dijo que ese monto lo destinó a seguridad y protección de su persona y de su domicilio. Asegura que el dinero lo utilizó en comida, peaje, combustibles, en que se trasladaran a sus casas estas personas, pagar estacionamiento, en adelantarse en algunas áreas y vigilar que dichas áreas estuvieran seguras. Indica que ambas personas fueron designadas por el ejército. Menciona que la institución no les pagaba alimentación. Por lo tanto, si él no se las costeaba, ellos no podrían hacerlo. Explica que además los traslados tampoco se los costeaba a nadie. Por eso se los pagaba a él con estos recursos. Reconoce que estos dineros nunca los depositó, sino que usó los recursos en la medida que se iban necesitando. Ahí está. Bueno, ahí está un poquito. Te fijas cómo él se usó de una manera libre, sin ningún control. Entonces, esto que nos dice Izurieta, de una manera libre, voluntaria, habría que contrastarlo con sus cuentas que ya se van a abrir, estas cuentas corrientes que nos van a indicar. Pero parece que él nunca depositó, él dice. Parece que de eso se... Él sabía que esta plata era media... Chuecona. Porque nunca hizo un depósito, nada. Él sabía que tenía que utilizarse ahí en el momento. Pero está por saberse Julio, porque en cuanto se levante el secreto, ahí vamos a ver si efectivamente este hombre hizo otras cositas con esas platas. Yo creo que es lo más probable que lo haya hecho. Igual encuentro que habla harto. Sí, claro. Pero te fijas que no dice grandes revelaciones. Porque a quién puede decirle con una información meridiana que el personal que lo custodia a él, él lo financiaba. Que los gastos del combustible, de los vehículos donde él se mueve, junto con su seguridad, él también financiaba. Eso no se lo cree nadie. Porque son todos recursos fiscales. Bueno, y además, si no lo fueran y lo hicieran con estas platas, igual son platas de todos los chilenos, la gente que está ahora que va a echar su nitrito de benzina, que está todo caro, va a echar su benzinita, todo la paga él. Claro. Es con sus recursos. O sea, la gente cada vez que llena su tanque de benzina es de su sueldo, es de lo que ganó. No le dan un sobre de gasto reservado en la pega para que eche benzina, para que haga otras cositas, ¿no? Bueno, aquí estamos realizando esto. Ahora, el monto, Julio, disculpa, el monto que este hombre malversó son 6.300 millones. Claro. O sea, él le mató el punto a sus sucesores. O sea, le mató el punto a Fuente Alba y a Oviedo. Fíjate, ojo, ojo, ojo. Entonces, todavía está por saberse, diría yo, el resto de la verdad. Claro. Él siempre habla de 70 parís. Hay algo que aquí no cuadra. No cuadra, sí. Estamos quedándonos cortos con los recursos. Así es. Sí, vamos. A lo mejor hay más regalos y no lo sabemos.